Quien les habla, les da la bienvenida en nombre del Consejo Directivo del Sindicato de San Luis. En el corazón de todos los trabajadores, nuestro Secretario General, no sólo vela por los camioneros, sino por todos los que representan las AGT. Y por eso hoy estamos inaugurando un sueño que era mi vida y con los hombres que me acompañan esto es una realidad, una realidad que está volcado con los recursos y los aportes de los trabajadores. Para aquellos que nos critican, que por qué los camioneros tienen buenos hoteles, tienen buenos campings, tienen buenos sanatorios, porque tenemos un hombre que piensa en los trabajadores y todos los aportes de los trabajadores están volcados en estas obras. Ese es el pensamiento de nuestro Secretario General y que nos enseña que le tenemos que devolver a los trabajadores con obra. Por eso, compañeros, les quiero decir que esto es la administración que tiene la provincia y dentro de pocos días más, en vía Mercedes, también inauguraremos un camping recreativo. Y como si fuera poco, el 15 de diciembre, nuestro Secretario General estará inaugurando un sanatorio de alta complejidad que tiene cobertura para 500 camas, con toda la complejidad para las operaciones de alto riesgo, como lo tiene Córdoba, como lo tienen en muchos lugares del país. Por eso, compañeros, yo les agradezco que vengan a compartir conmigo este momento. Y les agradezco que voy a seguir luchando, más allá que no esté en mi provincia, pero mi corazón está con ustedes. Muchas gracias por venir a compartir conmigo. Gracias, gracias, compañeros. Bueno, David Navarrete, Secretario General del Sindicato de Camineros de Santiago del Estero. ¿Qué nos puede decir de esta inauguración de San Luis? Y la verdad, ya, mis compañeros, antecesores, la verdad que es un orgullo, no solamente para los trabajadores de San Luis, sino para los trabajadores de todo el país. Incluso está enclavado en un lugar paradisíaco en San Luis. Eso lo hace de una magnitud importante al camping inaugurado en la fecha, las cabañas, espectacular. Y bueno, también, como dice nuestro compañero Hugo Moyano, en San Luis también se nota que el corazón está puesto en los trabajadores. Los santaños también estamos preparando pronto la inauguración. Estimamos que en el otro año, en abril, en abril, mayo, estaremos inaugurando la nueva sede, la cual cuenta con 1.100 metros, su suelo y todos los consultorios externos. Vamos a poner en beneficio de los trabajadores, de acuerdo a las necesidades, enclavado en el centro de la ciudad, de acuerdo a las necesidades de los trabajadores de Santiago del Estero, que hace mucho tiempo requerían lo que estamos por lograr, el sueño de la nueva sede y casa propia. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Rubén Zárate, Secretario General del Sindicato de Choferes de Mendoza, ¿qué nos puede comentar acerca de esta inauguración? Es un orgullo no solamente para los trabajadores camioneros de San Luis, ni para esta buena comisión directiva de San Luis, sino creo que es un orgullo para toda la familia camionera, que bueno, que está siguiendo el ejemplo que nos deja el compañero Moyano de ir creciendo, ir creciendo y volcar a todos nuestros afiliados en obras, como dice él, ¿no? Y bueno, creo que por eso es un motivo para estar muy orgulloso de esto. Si Dios quiere, ya el año que viene vamos a estar inaugurando nuestra clínica, que bueno, creo que va a ser un orgullo también para todos nosotros, porque no solamente va a ser una clínica que va a atender a las familias camioneras, sino a la provincia. Y bueno, eso creo que habla de la solidaridad de los camioneros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una de qué, hasta luego. Pedro Sireta, Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones de Córdoba, ¿qué representa para ustedes que una ciudad vecina inaugure unas cabañas como estas? Para mí es una gran alegría estar acá en esta provincia, en la provincia hermana, donde me ha abierto los brazos en muchas oportunidades. Conozco a todos los compañeros de la Comisión Directiva. Realmente, bueno, estamos todos emprendiendo lo que hace a la conducción general, que es el compañero Hugo Moyano. Estamos bajo los lineamientos de que él persiste en que se hagan cosas, que se hagan obras en beneficio de nuestros afiliados en cada provincia. Realmente lo que estoy viendo yo aquí en esta provincia me halaga. Tener esta estructura para los afiliados para que vengan a vacacionar es realmente muy importante. Nuestra delegación, nuestra provincia a través de nuestros afiliados va a estar presente el 15 de diciembre en esa inauguración que realmente nos orgullece a todos nosotros, porque contemplar y contener el tema de salud es lo más grandioso que puede tener nuestros afiliados. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Hugo Pistón, secretario administrativo de la Federación de Camioneros y secretario de Turismo de Buenos Aires. ¿Qué representa para el sindicato esta inauguración? Bueno, esto es un logro muy importante de los compañeros de San Luis, que demuestra el camino trazado por el compañero Hugo Moyano, en base a los beneficios que les se le otorga a los afiliados en su descanso meritorio que tienen que tener después de las jornadas laborales durante el año. Bueno, siguiendo un poco el ejemplo de la mutual nuestra y del sindicato Buenos Aires y como nosotros, vemos este complejo que la verdad es un orgullo para los puntanos y yo creo que también un orgullo para la federación que preside Hugo Moyano porque ve que los sindicatos siguen el camino y siguen la política que les marca permanentemente. Estamos en diciembre y bueno, estamos culminando con esta obra de envergadura en San Luis. Calculo que el acto ya más específico y más grande va a ser la inauguración de la Antártida, va a dar el broche de oro de este año 2009 en base a inauguraciones y bueno, el año que viene esperamos seguir en este camino de inauguraciones tan importante como la de este año. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con Omar Gatica, Secretario General del Sindicato de Choferas de Camiones de San Luis inaugurando las cabañas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la verdad que es un orgullo para mí hoy día inaugurar estas hermosas cabañas para los afiliados de la provincia y de otra provincia que pueda venir a visitar. Estas cabañas están muy bien equipadas con toda la última tecnología que pueda haber en sentido de lo que es para el alojamiento de la gente, ¿no? Están equipadas con cocinas, heladeras, microondas, con su aire acondicionado, su calvo alventor, su somier. Bueno, todo lo que corresponde a lo que puede tener un trabajador para que venga y lo disfrute y descanse y vea en realidad lo que está haciendo nuestra institución que de los aportes de lo que hacen los trabajadores hoy en día se vuelcan en obra. Esto es un poco la enseñanza de nuestro Secretario General, el compañero Moyano, que siempre dice que los aportes de los trabajadores se deben devolver en obras como esta, ¿no? Por eso me siento orgulloso de haber inaugurado esto, de que lo disfruten los afiliados de todo el país. Por eso yo siempre tengo presente lo que me dice nuestro Secretario General, o lo que nos enseña nuestro Secretario General, a que siempre hay que trabajar y trabajar, pero trabajar para los trabajadores. Esto es lo que se ha logrado en San Luis con la gente que me acompaña, que es el Consejo Directivo, que cuando yo le digo, tengo tan alelo y lo cumplimos. Como dentro de pocos días también estaremos inaugurando otro complejo igual, parecido a este, que tendrá sus piletas, tendrán sus azuadoras en la ciudad de Vía Mercedes para los compañeros de Mercedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.